Yo puedo decir lo que quieran, me dirán lo que quieran, pero yo siempre he amado a México. Cuando estuve lejos, bajaba repentinamente un delgado más intenso manantial de imágenes y una triste voz, era triste cuerda, en la cítara del corazón enamorado. Agradecerme mañana el triste que fui ayer por gloriarme en público de ser un italiano desplazado o un hombre del bochento florentino en pleno siglo XX. Yo siempre he amado a México, lo he reconocido, lo he amado. En mi casa destruida, en mi familia destruida, en el trato con amigos y también con enemigos. En mujeres que amé y me enterraron bajo la fosa más honda y más oscura. En paisajes que al hacerlos míos con una distancia íntima me emocionan por su belleza que me creo o me invento. En ciudades que delineó la memoria como líneas simétricas en una piedra. En iglesias que se caían de proporción ni luz. En tantos dignos de hombres que no morirán ni de todo. Y aunque sé que a este país lo ha gobernado el diablo. Que los mexicanos no hemos estado a la altura del gran país. Ustedes dirán lo que quieran, pensarán lo que quieran. Pero yo siempre he amado a México. Siempre. Siempre. ¡Gracias! 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 todo, follajes, olas, colores, el color de las faltas de las mujeres, las miradas desde las ventanas, el amarillo quemado de las casas, miro desde el muelle, el puente de un extremo a otro y de un barrio a otro, a una ciudad que se desvane, a una soledad que crece, que no ha dejado de crecer. Teníamos 17 años y el patio de la escuela era inclinado y grande y no necesitábamos decir ayer, porque mañana ilusionaba todo. ¿Qué ayer puede tenerse a los 17 años? Pienso, mientras el ródano se aleja bajo el puente y las golondrinas se ponen de amarillo para medir el trigo y llamean de azul para medir el cielo. ¿Y qué pájaro sabe decir a Dios como las golondrinas? ¿Qué pájaro mide 30 años en un adiós sin fecha? Entre ella y las golondrinas que daba el verano a la distancia. El mistral se contrapone a las ventanas. Las miradas huyen y yo lo oigo que hay algo en él, algo, algo en el viento poderoso, la fuerza, la fiereza, el combate que yo hubiera querido comparar a mi vida mientras el viento golpea los plátano golpea los plátanos, la fachada del cine y golpea de nuevo la fachada de la capilla. ¡Golpea! Hubiera sido, hubiera sido, sin duda, pero hoy soy oigo el mistral sobre el follaje, la rabia del mistral tremendo en pandemón y el puente se aumenta. La ciudad se borra. Antes, claro, de esos 17 años, cuando yo decía en el patio, eres la reina que ella me decía, no sé, tal vez. Gracias. Gracias. Grabados españoles. Joven diciembre, veo en el cielo las ciudades que fueron la ciudad de Toledo. Camino, miradas de alfileres destellantes, pican y picotean la calle. Voces, voces. El río de la nieve dice, al detener la ola, su nombre orientada. Casi género es, las calles suben, bajan, se cruzan, se entrecruzan. Es el aire. Yo, yo anhelé que los astros fueran míos. Yo robé huella y polvo al Dios del viaje. Yo soy la bestia que siempre han derribado. Mi padre fue como yo, pero si no, Degollaba corderos bajo el árbol y los nombres ardían en el mapa de su cara. Timoneó múltiples vascas y en los atardeceres nos contaba con olas en la voz del trasmar y del trasor inexperimentado. Vigilé su sueño. 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 del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de rosar o antes de dormir, pespunteaba en oro los relatos espléndidos del marido inolvidable, al que nunca esperó. Discutíamos por nada, hablando un día, casi nada. No pueden hablarse dos gentes que crecieron destrozándose, siempre, siempre. El río se borra de mis ojos y al marchar me borra. Y yo, ¿quién soy? ¿En qué espejo me perdí? ¿En qué río he negado a la sangre del árbitro más solo? Las simbólicas espechas, la espada musical, el alba más alma que glorifica el cuerpo. Y solo sé que soy alguien, un ángel, un simulacro, que soñó una grandeza sin desprecio, que asumió la desdicha y el propósito. Muchas gracias, señor presidente.